¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripto! It's a world where Todas las mujeres por las manos para arriba Todas las mujeres por las manos para arriba Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah Porque lo como yo We've been decent, casa, campo Yo soy el . Romeo es el santo Mr. 3.0 FM, Mr. World Web All my business partners, they call me Armando Vamos pa' caletas en la grasa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale, mamita, tú estás rica Dame tu cosita, ah Dale, loquita, tú estás rica Dame tu cosita, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita